¿Has estado viendo imágenes y un documental de... de la guerra de El Salvador? ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Pues, para entenderte. Para conocerte, ¿no? ¿Y se logró algo, Mariana? Pues sí, yo creo que sí, o sea... entendí algo aquí. Hay cosas que todavía no, pero... pero me hiciste hacer una pregunta muy importante, ¿no? Si yo creo tan profundamente en algo como para... para levantarme en armas. ¿Y? Sí, Hernán. Creo... profundamente en... en la libertad y el derecho de amar. En, no sé, lograr la utopía de que la homofobia no exista y que todos podamos convivir en paz. Por eso yo creo que sí llegaría hasta las últimas consecuencias. Pues sí, que vale la pena luchar por lo que uno es, por lo que uno piensa, por lo que uno quiere. Mariana, creo que finalmente te estoy... te estoy recuperando, recuperando todo este tiempo que no te tuve y... y a ver... yo le propongo a usted algo. Dejémonos el uno al otro ser... parte de nuestras vidas. Yo voy a poner las cartas sobre la mesa siempre. Lo prometo. Usted, usted dirá. Ok. Bueno, pero ahora hay que apurarnos porque tengo que entregar esto al atelier y si no terminamos a tiempo, híjole. Bueno, pero luego me acompañas a ver unas clínicas que estoy levantando un proyecto con Leonardo. Ubicas a Leonardo, el amigo de Alma. Sí, de Alma, sí. Mamá, me lo hace, te acompaño. Vale. ¿Le ha faltado un poco de leche? Un poquito más, pero ahí está perfecto. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no más. No, 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 no. No, 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 no. Ay, Juan. ¿Estás bien? Me hice todo nada más bien. Me quedé bien dormida. Estás muy cansada, ¿verdad? ¿Estás cansadita? Ay, poquito. Porque me quería dormir porque estaba estudiando esta escena y me tengo que aprender. Y luego... Ay, luego tuve un sueño. ¿Una pesadilla? No. Todo lo contrario. Me supongo que estaba Armando, ¿verdad? Sí. No, también estabas tú. No. Sí. No, ¿un trío con ese güey? Ya, Mariana. ¿Todo bueno? Oye, si yo voy a tener que hacer un trío con tu exnovio, por lo menos debe ser el mejor, así, sueño erótico de la historia marca Penthouse. Qué payasa eres. Ya cállate, sé lo que me siento muy mal. Me siento rara. Jul, a ver, veme. ¿No te sientas rara? Yo te entiendo. O sea, sé que es bien difícil sacar a un ex de tu subconsciente. Ay. Está cañón y mucho más si lo tienes hasta en la sopa muy a mi pesar. Ya sé. Pero, pues, está bien. O sea, yo estoy tranquila y... La neta... O sea, yo a veces sueño con Dani, ¿no? Y... ¿Qué? No, pero... No, o sea... Pero no como tú. O sea, no en la onda trío. No, en la onda trío no. No me simpatizas. ¿Por qué? ¿Tú no puedes soñar a Dani sin que esté yo presente en el sueño? ¿En serio? Claro, porque tú estás presente en mis sueños con Armando, ¿viste? Pero si tú estás presente, entonces sí. Bueno, a lo mejor. Ah, no, entonces en ese caso vámonos a dormir, mamacita, que ese sueño ya me gustó. ¿No? Porque nada, sí, ¿no? Quiero todo, chiflada. ¡Pompi! ¿Qué? Ya me voy. Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Tengo que ir a llevar estos detallitos al atelier. Ay. ¿Quieres que te ayude a subirlos al coche? No, no pesan. Bueno. No te preocupes. Tú quédate a estudiar. Aparte, yo después de eso tengo que ir a ver las clínicas con Hernán. ¿Ok? Ajá. Bueno. Adiós. Adiós. ¿Estás bien? Ay, no. No, no. Estoy cansada y no me puedo concentrar y ya no sé qué hacer. Perdón, perdón. ¿Te dejo para otro? Adiós. Dile a Alma que le voy a hablar en un ratito, ¿ok? Sí. Con cuidado. Sí. ¿Me sellamos, mi amor? ¡Tarán! ¿Están completas? Así como usted lo ordenó, señora. Ay, no, perdón. Señorita. Señoritinga. Ah. Señoritinga. Oye, ¿y Julia ya reaccionó? Está trabajando en su serie. Déjalo solita. ¿Cómo solita? ¿Será que soy invisible? No, 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 perdón. Es que déjame te explico. La verdad es que esta señorita y yo vivimos de, 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 pues, estos encuentros de comentarios que eran como mordaces. Sí. De hecho, es una de las grandes motivaciones cada vez que vengo aquí. Así, pues, de la mía no. Así que no te sientas muy importante. Ay, oye, ¿y tú que me iluminas el día cada vez que te veo? Nunca se me va a olvidar nuestra primera vez. Ay, cállate, por favor. No, es que está increíble. Te voy a explicar un poco sobre la señorita Iliana. Es tan paranoica con nosotros los gays que hasta le da miedo que la siga en Twitter, fíjate. La primera vez, de hecho, que tuvimos un encuentro maravilloso, estábamos en casa de París y yo tenía que subir al cuarto de Isadora por un juego. A ver, no, lo que pasa es que yo me estaba cambiando y la señora, señorita, nos fue la puerta. Bueno, pero del susto se metió al clóset. Fíjate qué empapiado. Al clóset, no. Bueno, pero salió del clóset y se... No, bueno. No, trae. Estamos en el intento de que se abriera el clóset. Todavía no lo logramos, ¿verdad, mamacita? Ay, sí, cómo no. Ay, ya. ¿Ya qué? No te enojes. Si somos almas gemelas. Somos... Somos hermanas. Carnalas. No somos nada. Me tocó, ¿viste? Me tocó. Bueno, la verdad, yo sí tengo que agradecerte que me hayas contado lo que aquellos tipos le hicieron a Mariana. De otra manera, no me hubiera enterado nunca. Ay, sea cual sea tu motivación. Ay, bueno, tampoco soy la mala del cuento, ¿eh? Bueno, puede ser que tú y yo no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero pues tampoco me gusta que te hagan daño. Como reza el dicho, puede uno estar de acuerdo con tu manera de pensar, pero daría la vida por tu derecho a expresarlo. Ay, la vida. Yo sabía que te importaba. Ven, eso sí se merece un abrazo. Por favor, un abrazo, nada más. Uno, así. Flaca, ¿qué pasó? Pásale. ¿Qué tienes? ¿Todo bien? No, no, no estoy bien. ¿Te ofrezco algo? ¿Algo a tomar? Sí. ¿Sí? ¿Qué quieres? No, mejor no, mejor no. Bueno, no, sí, invítame algo. Perdón, si fue por la llamada, discúlpame, a lo mejor no debía hacerlo. Es que yo no debía estar aquí. No, claro que sí. No. Sí. Yo debería de controlarme, estar aquí. No, es lo que tenía que ser, ¿no? No. ¿Te parece una chelita? Digo, para alivianarnos del tráfico. Me parece. Oye. ¿Las clínicas que acabamos de ver son parecidas a las que quieres abrir con Leonardo? Pues mira, estas tendrían que ser un poco más sencillas. De hecho, deberían ser móviles, un poco lo que teníamos allá en el frente, en Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué? Salgo. Mira, es que igual no sé nada, ¿no? De nada. Mucho menos de medicina, pero estaba pensando que... Pues sí, te gustaría, a mí me gustaría ayudarlos en algo, ¿no? ¿De verdad? Ajá. Digo, lo que están haciendo es muy importante y me gustaría ser parte de eso, ¿no? Sabes, me estoy acordando que Ileana me... me contó acerca de tu etapa de granjera soviética. ¿Granjera soviética? ¿Cómo? ¿Cuándo? Que vestías overol, botas, un paleacate. Ay, no. Chiliana, se pasa de lanza. No, pero me parece bien que me hayas contado. De hecho, me resulta... Pues me resulta algo muy familiar, ¿sabes? Tú en el DF, en tu adolescencia vestía así, y yo en el Salvador vestía exactamente igual. Yo creo que tiene que ver con el ADN. No, yo creo que tiene que ver con el mal gusto para vestir. La neta, porque era horrible. Sí, pero no sé, en mi caso tenía que ver un poco con esta onda de... No saber dónde... Cómo lidiar con mis problemas sexuales. Ay, como toda una misfit, ¿no? ¿Cómo una misfit? Sí, así me decía Frank, el esposo de mi mamá. Little Miss Misfit. Desadaptada, te decía. Decía que era una grillera. Que todo lo hacía para hacerlo enojar a él. Que él lo hacía a propósito para llamar la atención. Pero no era cierto. O sea, por más de que lo trataba de hacer entender que yo... Pues no entraba en esos... No sé, patrones de la gente normal, común y corriente. Él no... No entendía. Y yo... Claro que me hubiera encantado tener una vida un poco más sencilla. Pero pues... Me tocó hacer esto, ¿no? Pues eso me es muy familiar, ¿sabes? Yo era exactamente igual. Es más, cuando yo me fui de aquí, aunque tú eras una bebita, tal parece que eras la única que me comprendía. Seguramente yo siempre andaba con el seño fruncido, porque te acercabas y me hacías... Mira, me hubiera encantado ser un... Un esposo ejemplar, un padre de familia normal, adaptado, con... Con casa, coche, jardín, niños, perro. Pero era como si estuviera tratando de vivir la vida de otro, como... Como que era falso. Mis amigos hablaban de los nuevos sueldos que tenían, de los puestos que... Restaurantes de moda. Y yo sabía que en ese momento estaban bombardeando aldeas enteras en Vietnam. Y que en ese momento en Centroamérica estaban pasando cosas horribles. Y... ¿Sabes una cosa? Si tú no aceptas mi apellido, yo acepto el tuyo. Mr. Misfit. ¿Qué te parece? Me parece mejor don desadaptado. Sal. Sal.